Adiós Reina del Cielo Adiós, adiós, adiós Reina del Cielo, Madre del Salvador Adiós, prenda adorada de mi sincero amor De tu divino rostro me alejo confesar Permíteme que vuelva tus plantas a besar Al dejarte, oh María, no acierta el corazón Te lo entrego, señora, dame tu bendición Adiós, hija del Padre, Madre del Hijo Adiós, del Espíritu Santo Oh, canta esposa Dios Adiós, comadre virgen Más pura que la luz Jamás me olvides, reina Delante de Jesús Adiós del Cielo, encanto Madre querida Dios Mi amor y mi delicia Adiós, adiós, adiós Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, comadre mía Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós